We're up on this bitch A mi pana en la dieciocho Venezuela Three Donations Palero, cantero Ya tu sabes lo de la telaraña We're up on this bitch Saludos a mi pana en la dieciocho Cuatro, cuatro, siete, cuatro, ocho, ocho Ya tu sabes los cóndigos No dudamos, no dudamos, no dudamos No descansamos Saludos a mi pana en la dieciocho Cuatro, 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 siete, ocho, ocho Ya tu sabes, vivimos al día Venezuela siempre, siempre al día We're up on this bitch Rapping siempre, siempre al día Siempre como en la dieciocho Ni gatamos el día En Guatemala, Salvador Vivimos en metralla Ya tu sabes, violamos a tu hermana Desde Venezuela vivimos en destrucción Venden un sueño Pero de horror De población dormida Dormida en terror Entramos tu energía Estamos como el mago de Oz Trámpame, trámpame, trámpame eso Yo lo quiero Pero en exceso En exceso Buscamos los bitcoin Pagos digitales Desde el día de hoy Vive en extorsión El mago de Oz Damos, damos energía Somos del horror Si morimos hoy Nacemos mañana No repite historia No somos un drama Saludos a mi pana en la dieciocho Cuatro, cuatro, siete, cuatro, ocho, ocho Ya tu sabes los códigos No dudamos No dudamos No dudamos No descansamos Saludos a mi pana en la dieciocho Cuatro, 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 siete, ocho, ocho Ya tu sabes Vivimos al día Venezuela Siempre, siempre al día Voy a slay, nigga You know how we're running Muda, fuck Venezuela, trape y shit Saludos a mi pana en la dieciocho Los de la araña, man, nigga Men, nigga, pero, nigga Ya tu sabes Cuatro, 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 siete, ocho, ocho Código digitales Cuatro, 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 ocho, ocho, niggas You know how we're running, motherfucker Baby, Simon, D.P., nigga